Es muy importante que estemos reiniciando esta obra que es la Ruta 8, es la arteria más importante de San Martín que nos conecta con la Ciudad de Buenos Aires y con el resto de los municipios. Es un acceso muy utilizado por los vecinos, por el transporte pesado. Y es una obra que está demorada y que pudimos desde el municipio y en las gestiones con el Gobierno Nacional y con el Gobierno Provincial reiniciar este contracarril que nos va a permitir desde Eva Perón hasta 3 de febrero poder cumplir con esta primera etapa de la ruta. En este momento lo que se está haciendo es abriendo la caja para empezar ya con la carga del hormigón que nos va a dar la posibilidad de empezar a completar progresivamente todo el recorrido y volver a tener la Ruta 8 que San Martín se merece, la Ruta 8 que sin duda necesitamos para el acceso de vecinos, de autos, de camiones. Tenemos que explicar que la ruta tiene dos etapas. Una etapa es de Eva Perón hasta General Paz, otra etapa es de Eva Perón hacia 3 de febrero. Hoy tenemos el objetivo de poder cumplir con esta primera etapa, con este tramo. Imagínate, para nosotros es importantísimo porque se nos truncaba, no podíamos trabajar y a mí esto me favorece ahora enormemente. Estamos muy contentos, sinceramente favorece muchísimo a la zona, pasan muchísimos autos por día y bueno, la verdad que sí, era muy necesario. Totalmente una opinión positiva porque esto realmente no se podía circular, realmente esto está muy bueno, muy bueno. Las gestiones que hemos hecho del municipio para que realmente se pueda completar, para que hoy estén trabajando y para que muy pronto podamos tener los dos carriles ampliados de la Ruta 8 y también con eso la mejora de todo lo que tiene que ver con la luminaria, con el boulevard, con las banquinas, con una ruta que tiene que ser segura, que tiene que estar bien iluminada y que tiene que tener la posibilidad de que nuestros vecinos puedan transitar con seguridad y como se merecen. Gracias.